Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hoy es Gato Recibiros, hoy en un programa Más de Sin Secretos con Doris. Hoy les traigo a ustedes, vamos a hacer unas deliciosas paletas de chocolate rellenas, pero esta vez las vamos a hacer con el tema de Halloween y las vamos a hacer un poco tenebrosas, ¿de acuerdo? Voy a enseñarles a usar esos tipos de molde de silicón. Yo ya les he comentado que esos tipos de molde, en otras veces anteriores, que lo podemos hornear, podemos hacer chocolatería, caramelo, lo podemos colocar en frío, etc., ¿de acuerdo? Hoy voy a utilizar estas para hacer unas paletitas básicas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer unas paletitas de chocolate que vamos a decorar, ahorita que se viene la época de Halloween y si usted quiere regalar o hacer con su familia. Acá yo estoy utilizando chocolate sucedáneo, cordillera, chocolate sucedáneo, cordillera, que ya lo traje adelantado al retiro, ¿de acuerdo? Se derrite en un refractario o recipiente bien, bien seco, sin gota de agua, eso viene en moneditas, entonces yo simplemente lo empiezo a retirar en el microondas en lapsos de 30 segundos y voy a utilizar colorante para chocolatería. Y color negro, ¿de acuerdo? Tiene que ser importante que diga especial para chocolatería, ¿no? Puede ser cualquier colorante, perdón, porque si no, se los pueden separar, no puede ser cualquier colorante. Tiene que ser especial de chocolatería, recuerden que ese tipo de productos, todos los, en su mayoría que voy a utilizar, van a ser en tips. Yo ya traje unas piecitas por adelantadas de azúcar, esos son moldes viejitos que yo tenía de fondant, pero lo que ustedes sí pueden encontrar en tips son los moldes como este, de paletitas, moldes de letras, los moldes de letras, papel que voy a utilizar, decorativo, diamantinas, colorantes, el pegamento. ¿De acuerdo? Las figuritas yo sí las traje ya adelantadas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Hay dos maneras. Se puede utilizar, hacer como con una brocha, ya les voy a explicar. Voy a rellenar primero cada cabida del molde. Hay que tener mucha paciencia en este proceso, porque ese proceso sí, como estamos trabajando con chocolate, repito, es chocolate sucedáneo, como de chocolate real. Entonces, yo tomo el molde y le empiezo a dar vueltas. ¿De acuerdo? A todo. Y le doy dos capas de grosor. Dos capas de grosor. Le voy dando vueltas, le voy dando vueltas, como ustedes pueden ver, vamos a las trabajar los cuatro al mismo tiempo. Si usted quiere adquirir esos tipos de molde, los puede encontrar en nuestras tiendas de tips. Hay hasta de 12 cavidades. Y si usted siente que se le puede dificultar manejar una cantidad tan grande, no se preocupe. Usted puede venir y los puede cortar por acá al medio y lo pueden hacer uno por uno, si le da como angustio, miedillo, trabajarlos ya cuando son así de grandes. Dice Amita que cuál es la diferencia de este chocolate a los otros. ¿Chocolate cordillera? Bueno, primero estoy utilizando el semi amargo y eso usé daño. Lo que me permite, ese es al 70%, pero el que usé es cobertura. Usen cobertura para que no se les dificulte a la hora del retiro. Para que no, si usamos como ese, que es al 70%, el problema es que hay que temperarlo. Y cuando temperamos chocolates, hay que llevar el chocolate a cierta temperatura y después reducirlo por la cristalización del azúcar, de los cristales de azúcar de chocolate. Entonces, por eso en este tipo de proyecto voy a trabajar chocolate sucedáneo. De igual manera, si quiere trabajar otra marca de su confianza, lo puede hacer. De acuerdo, entonces, primero voy a hacer esto. Cuando lo tengo, voy a dejarlo caer. El exceso. Con gusto. Quito el excedente, no estoy a quitar todo. Quito el excedente. Y voy a traerle una brochita. Hola. Véanla. Véanla, tibela. Entonces, vean lo que voy a hacer. ¿Qué tipo de chocolate es? Disculpa. Cordillera sucedáneo semiamargo. Cordillera sucedáneo semiamargo. Con una brochita, vean lo que voy a hacer. ¡Venla eso! ¡Eso! Voy a subir estos bordecitos, ven. Estos bordecitos que ustedes ven acá. Es importante subirlo. Para que yo cubrirlo bien. Con un pincel lo hacen, así que no se preocupen. Entonces, con un pincelito vamos a hacer esto. ¿De acuerdo? Entonces, voy a dejar esto por acá. De una vez voy a introducir los palitos. Porque si yo los introduzco después, aquí se me puede quebrar. Y no es la idea. O sea, ¿cuánto? Por lo menos a esa distancia. Dependiendo el molde que usted vaya a utilizar. Palitos de madera. Eso se consiguen en todo lado. Entonces, cuando ya tengo los palitos de madera ubicados, es mejor hacerlos en este momento. Voy a darle un enfriamiento inicial. Yo lo voy a hacer, recuerden que lo voy a engrosar. Entonces, voy a hacerlo. Y aquí yo veo que le faltó un poquito, vean. Acá. Un pincel, tapo. ¿De acuerdo? Si yo veo que las paredes hay que estarlas engrosando. Como lo repito, eso hay que tenerle paciencia. Entonces. Voy a dejarlo de esta manera. Y lo voy a hacer una segunda capa. Yo le voy a hacer una segunda capa. Tratemos de cuando hacemos paletas, dejar los bordecitos acá como limpiecitos. ¿Ya? Y así voy a colocarlo unos poquitos minutos en refrigeración. Poquitos. No mucho. Para hacerle la segunda parte. Mientras está eso, si ustedes quieren trabajar chocolate blanco sucedáneo de cuartillera, lo pueden hacer, lo derriten igual, siempre que sea cobertura. ¿De acuerdo? La forma de hacerlo, trabajarlo, es que simplemente ustedes van a derritirlo de igual manera en la suerte de 30 segundos y lo pueden teñir siempre y cuando con chocolate, colorantes para chocolatería. Aprovechando ahorita, mientras está eso, vamos a ir haciendo decoraciones, haciendo esto. Entonces, yo por acá tengo diamantinas de la marca de Cherry and Cake. Espérense, ¿por qué no veo nada? Voy a abrir esto. Es que yo lo compré en tips. Y vean. Tenemos estas, vean qué bonitas, tornasol, esta color champán, si usted tiene que hacer proyectos de boda, por ejemplo, o yo voy a utilizar esta que es... Estas diamantinas son totalmente comestibles, totalmente. Ahora que se viene Navidad, para hacer proyectos así es muy bonito. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Yo aquí tengo pegamento para fondant y voy a, lo que voy a hacer es colocar un poquito de pegamento para fondant y voy a hacer lo siguiente. Voy a hacerlo en dos. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Si gustan, vamos a usar una tornasol y otra roja para que lo vean. Entonces, el pegamento va a ser como la goma de la diamantina, ¿de acuerdo? Entonces, necesitamos esa goma para que se pegue bien. Ven, qué bonito queda. Si ustedes quieren, la cubren toda. Eso ya queda opcional si ustedes lo quieren hacer. Y esta diamantina, por eso la puse en un recipiente. Yo ahora la voy a recoger y la empaco. Entonces, esto no pasa nada, no se pierde. Voy a trabajar ahora con la tornasol. Esta de esta bonita. Estas, todas las pueden conseguir en tips. Entonces, de igual manera voy a rociar. Y es como muy bonito el efecto. Vean qué bonito. Entonces, cuando ya tenemos algunas decoradas así de esta manera. Y así sucesivamente si ustedes quieren utilizar otro producto. Ahora, si yo quiero dividir papel comestible o lámina decorativa. Por ejemplo, tengo esta. Rosada. Recuerden que todas las pueden adquirir en tips. Yo puedo hacer lo siguiente. Pongo un poquito de pegamento. Tengo que usar un poquito de humedad. Porque si no, sobre chocolate me va a costar pegar. Entonces, con unas pinzas yo vengo y cubro. Ven. Tomo esto. Con un poquito de pegamento y cubro. Ven. Entonces, así queda mi paleta. Entonces, son pequeños tips que a ustedes les puede servir para decorar. Recuerden que lo humedecí primero, ¿verdad? No es que se esté pagando así. Hay que humedecerlo. Yo estoy utilizando pegamento de fondado. Pero muy poquito. Para que se pegue la película de papel. Porque vieras que si no, no se pega. Mientras. Vamos a dejar esto un segundito. Voy a traerme las paletas de nuevo. ¿De acuerdo? Voy a traerme las paletas de nuevo. Ya las vamos a terminar de decorar. Me devuelvo. Con las paletas que tenía en refrigeración. ¿Recuerden? Entonces, vean. Vuelvo a colocar chocolate. ¿Por qué le hago dos capas? Porque si no, se me puede reventar a la hora de que yo lo saco. Entonces, hagan al menos dos capas. Hay gente o hay personas que usan tres capas. Yo siento que tres capas es un poco grueso. Pero eso ya queda a gusto personal de ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, de igual manera, voy acá. Con una brocha. Rapidito. Voy cubriendo. Eso es solamente para engrosarlo. No importa que se vea de esta manera. Porque de por sí yo lo voy a rellenar. ¿De acuerdo? Así que no se asusten. Entonces, vean. Por acá lo voy haciendo. Lo voy rellenando. Lo voy pincelando. Lo que aquí me interesa es engrosar las paredes. ¿De acuerdo? Me interesa es engrosar las paredes. Ya les voy a mostrar. Entonces, vuelvo a limpiar. Recuerden. Y ya acá ustedes con dos capas. Se aseguran que está mejor cubierto. Entonces, ya esto con dos capas. Yo tengo por aquí miga y queque con Nutella. Miga y queque. El queque es su preferencia. Yo le coloqué un poquito de Nutella. Las puede rellenar de lo que ustedes gusten. Hola, Anita. Ustedes las pueden rellenar. Yo tengo acá mezcla de queque de vainilla con Nutella. Ustedes pueden rellenarla de dulce de leche. De crema de chocolate. Traten, usen rellenos que sean densos y sostenidos. Porque si ponen una mermelada que es muy suave, posiblemente se les filtre. Si no hicieron bien la parte del chocolate. Entonces, mi recomendación es, traten de usar rellenos sólidos. O que cositos, o cosas brownie, cositas así, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo relleno. Vean que yo no lo hago como más de K-pop al final. O sea, es como el queque de migas mezclado con Nutella, nada más. Quiero que se le siente un poco la textura. Que no quede tan asudo, ¿verdad? Entonces, yo lo hice así. Ok, entonces, muy importante, voy a presionarlo. Voy a presionarlo acá un poquito. Que no se me rebase de la altura. Dice Lidia, ¿cuál es el relleno? Queque que tengan ustedes de su preferencia, o queque seco, o algo así que ustedes tengan. Y le coloqué eso café en Nutella. Entonces, son las migas de queque apenitas con Nutella. ¿De acuerdo? Si ustedes sienten que el chocolate se les empieza a solificar, lo calientan 15 o 20 segundos. Entonces, vean. Voy a hacer la tapa. Recuerden no excederse en cantidad de relleno para que no se les sobresalga de la línea del molde. Y vamos ahorita, con una espatulita, vamos acomodando. Si yo siento que me hace falta, entonces le incorporo un poco más. Un poquito más de chocolate. Y de igual manera, incorporo si hiciera falta. Vamos a ver, acá. A mí me gusta trabajarlo juntos, la verdad. Pero, como les repito, si usted tiene miedo de utilizarlo juntos, entonces sepárenlo. Dice a Mali que cuánto se vendería una paletita así. Esta puede valer, ahorita las termino de decorar, pueden valer $2,500. Porque esto es mucho más grande que un K-pop. Es de varios mordiscos. Y va a depender el precio, según la calidad de chocolate que ustedes usen. Va a depender el precio del tipo de relleno que ustedes utilicen. O sea, ya esa parte sí es como muy, muy relativa, ¿verdad? Entonces, partiendo de ahí, vamos a limpiar todos los excesos. Vamos a limpiar todos estos excesos. Y obviamente es a partir de, porque ustedes pueden utilizar otro tipo de decoración. Pueden hacer muchas variantes. Entonces, eso ya queda a gusto personal de ustedes. Pero lo mejor es que ustedes saquen el precio. Entonces, así, voy a llevarlas con gusto. Un momentico a la refrigeración para desmontarlas. Y mostrarles el acabado final. Volviendo a las decoradas. Volviendo a las decoradas. Vamos a limpiar acá un poco. Vamos a correr esto. Volviendo a las decoradas. Vamos a finalizar con las aplicaciones. Entonces, ya les expliqué cómo se aplica esto. Si tuviéramos cositas así, estos moldes, yo los tengo muy, muy viejitos. Ustedes pueden utilizar moldes que ustedes tengan de Halloween, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estos. Estos, por ejemplo. Yo los puedo realizar un poquito. Los ojitos del fantasma. O la calavera. Digamos, solamente para realizarlo un poco más. Ahora que se viene Halloween y hay gente que quiere hacer cositas para regalar. Que sean un poco sucias. Y así sucesivamente. Por acá también tengo un keyliner. Un marcador de tinta comestible. Y lo podemos pintar mejor. Y va en sucio para que sea como más tenebroso. Ya les voy a mostrar. Pero lo ensucio para que se vea así como más tenebroso. Con la misma tintura. Y así sucesivamente ustedes van a hacer sus personajes. Y bueno. La idea es de cómo yo puedo pegar esto. Entonces yo igual tomo pegamento. Y la puedo colocar acá. Recuerden que todo lo que estoy utilizando es fondant. Estos son cosas comestibles. Entonces. Entonces. Yo simplemente. Utilizo cosas que me sirvan. Ven. 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 Y acá podríamos pegar estas bocas que yo tenía. A las bocas. Les voy a hacer con el color splash blanco. Como un pincel, ¿verdad? Como si fuera colmillitos, ¿verdad? De vampiro. Entonces ahí ustedes le hacen así. Y por ejemplo, no sé, a otra paleta le podríamos pegar una calavera. ¿Ven? Eso se queda ahí pegado, no se vea, estresen. Y por ejemplo, ¿verdad? Y por ejemplo, quería mostrarles con este molde, voy a traerles un segundo, ese molde que está en tips. Voy a sacar la palabra que dice U. Voy a traer con el color blanco, voy a traer con el color blanco, voy a traer con el color blanco. Y vamos a hacer lo siguiente. Este tipo de molde, este tipo de molde ustedes lo pueden encontrar en tips, este tipo de letras. Ya vamos a finalizar y voy a desmoldarles una paleta para que vean cómo queda. Entonces, por ejemplo, este me gusta mucho porque las palabritas se desmoldan muy bien y también porque está la mayúscula y la minúscula. A veces sucede, vean, a veces sucede que uno quiere buscar moldes que vengan la mayúscula y la minúscula o a veces son un tipo de letra o así, ¿verdad? Entonces, es como complicado encontrar a veces las dos mayúsculas y la minúscula. Vean que eso lo pego un poquito, coloco un poquito de fondant y lo saco. Fácilmente se saca. Entonces yo acá, ya lo puedo tener acá así. Y puedo colocar un pantalmita. Y así nos puede quedar. ¿Ven? Entonces ya eso queda creatividad de ustedes. Voy a traer este... Vean qué fácil pasaron de hacer oscuras a decoradas. Quedan muy bonitas. Y voy a enseñarles cómo voy a desmoldar... Como les repito, esas figuras yo las enseñé a las abejitas, pero pueden tener ustedes moldes de diferentes diseños. Esos tipos de silicona, si así están en tips, esos de paleta, vean. Empujo. ¿De acuerdo? Y voy sacando de esa manera. Con mucho cuidado lo deslizo. ¿Ven qué bonito queda el brillo? Recuerden que ese negro lo logré incorporando colorante de chocolatería. ¿De acuerdo? De Aztec. Y así saco todas y empiezo a decorar. Ese sería nuestro programa de hoy. Espero que lo aprovechen. Que esos tips les haya funcionado para colocar en diferentes tipos de decoración de chocolatería. Yo les traje ese tema de Halloween, pero ustedes pueden hacer el tema de lo que ustedes gusten. Y puedan aplicar diferentes técnicas. Que todos tengan muy buen día. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, en YouTube, en Sin Secretos con Doris. Y nos pueden seguir de lunes a sábado a las 3 de la tarde. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!